La actriz Irina Baeva sigue disfrutando al máximo de su relación con el también actor Gabriel Soto. Esto después de que la pareja, de un momento a otro, nos anunciara que está comprometidos. Después de esta noticia que nos dejó con la boca abierta, la pareja no ha mencionado ni un solo detalle acerca de su celebración, pero ahora en exclusiva. Irina Baeva nos cuenta esos secretos que realmente queremos conocer acerca de su matrimonio con Gabriel. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una entrevista para el programa Hoy, Irina Baeva confesó que tristemente la situación actual que estamos viviendo en México y en el mundo entero ha retrasado sus planes de boda. Sin embargo, gracias a todo el tiempo que tienen libre, ellos han tenido la oportunidad de pensar qué es lo que realmente quieren para este día tan especial. Irina mencionó que hasta este momento ellos no tienen fecha para celebrar su matrimonio. A pesar de que el actor ya le dio el anillo de compromiso hace unos meses atrás, debido a que todavía en México estamos en aislamiento, y a que Gabriel Soto tiene trabajo en una telenovela, poco a poco las cosas se les van juntando más y más. Además de que toda la familia de Irina vive en Rusia, ellos ya ni saben por dónde empezar. Pero lo que sí tienen seguro es la idea de que la boda sea en la playa. Irina confesó que ellos desean tener su matrimonio aquí en México, ya que sería muchísimo más fácil, porque la familia de Gabriel es enorme y todos se encuentran aquí. La familia de Irina Baeva es un poco más chiquita y todos ya han venido a México. Ya tienen sus papeles listos. Y únicamente tendrían que esperar a que pase el aislamiento y ¡órale, vénganse todos pa' acá! Imagínate de por si los mexicanos llegamos tarde a todo y somos medio muy, muy desorganizados. Imagínate llevar a toda una familia enorme a un país extranjero. Fácil tendrían que pasar por lo menos dos años. La idea que tiene la pareja es realizar su boda en la playa, pero debido a que no tienen ni fecha, ni la cantidad de invitados, no saben ni qué hacer. Es como si ellos estuvieran en la planeación de la graduación de preparatoria. Hay una persona que quiere organizar todo, mientras los demás. Solamente nos vamos a quedar en una esquinita, escuchando los planes y simplemente esperando a que llegue el día. Irina quiso destacar en esta entrevista que su relación con Gabriel está mejor que nunca. Y que de hecho, en días pasados celebraron a lo grande el cumpleaños del actor. Ella platicó que debido a que tuvieron un evento, estuvieron juntos en Houston. Pero antes lo pudieron celebrar con sus amigos. Hicieron un pastel, prepararon una comida riquísima aquí en México. Y con sus hijas le prepararon otro pastel. Le hicieron una sorpresita aquí, otra sorpresita allá, le dieron su regalo. Pero Irina no quiso especificar qué era, ya que mencionó que al gato le quitaron la vida por curioso. El pasado 17 de abril, Gabriel Soto estaba de manteles largos, celebrando su cumpleaños número 46. ¿A dónde se le van los años a este actor? Gabriel se dijo sumamente contento por su festejo y por las ganas que ya le estaban saliendo. A través de redes sociales él mencionó, Hoy es mi cumple, llego a los 46 años. Con más ganas, más arrugas, pero con más bendiciones, alegrías y motivos para dar gracias y más gracias a la vida. Gracias a todos los que me escribieron y me felicitaron hoy. Me siento halagado, con tantos muestras de cariño. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.